Entonces la muerte no se hace presente cuando uno se muere, sino cuando uno es engendrado. La muerte. El morir sí se hace presente en el momento de morir. Si al final este morir, este acto de morir, es un acto en el cual están de pie, con toda su talla, su altura, la vida y la muerte, y después de la muerte hay una resurrección, como decimos, de la cual hablaremos al final. Esta resurrección es justamente la cosecha total de la vida y de la muerte que se ha vivido y muerto a lo largo de toda la vida. Porque ahora, estando contentos de ser lo que somos, si lo estamos, como he preguntado, no estamos gracias a los muertos que llevamos dentro. Yo sé lo que sé, gracias a que he dejado de saber muchas cosas que eran equivocadas. Y mañana, si sé más que hoy, aprenderé algo, evidentemente, pero que corregirá muchas cosas que hoy tengo equivocadas. He aquí muertos dentro de mí. Pero también yo he sido un niño de dos años y ahora no lo soy, está muerto dentro de mí. Y ese muchacho de quince años tampoco no lo soy. Y ese es un hombre de treinta y tampoco lo soy ya. Pero todo esto soy yo. Y justamente en el morir, recupero no toda mi vida, sino todo mi ser, es la cosecha de mi ser. Yo no puedo reír como cuando tenía dos años. Y cuando resucito se me da un cuerpo, el único mío, el total, el que he construido a lo largo de la vida, en el cual caben mis sonrisas de veinte años, mis esplendores volcánicos de los quince años, mis enamoramientos primeros, o mis plenitudes humanas a los treinta o cuarenta años, todo esto que ya no puedo exhibir ahora, cabrá en el cuerpo eterno que tendré. Es decir, que en el momento de morir, en el momento de morir, confluye toda la vida y toda la muerte que llevamos puesta y vivida y muerta a lo largo de toda la vida. Y ahí termina, pero la otra parte, la eternidad, ya la diremos en otro momento. Hoy vamos a ir por otro punto. Lectura de textos. Esta lectura de textos de hoy es una corroboración de la lectura del Génesis del otro día. Dijimos, y me gusta recordarlo, sobre todo en ese momento de la muerte, que el Génesis es una colección, un centón, un acumulamiento de datos mitológicos que le llegan a los redactores hebreos desde Persia. Y que seguramente si la relación hebrea, sobre todo de Génesis 3, es decir, el código llaveístico o llavístico, es del siglo VII a.C., lo que contiene posiblemente es del siglo XX a.C. Estamos, por tanto, en una colección de mitologías europeas, asiático-europeas, que confluyen en el Génesis. Por tanto, el Génesis sabe mucho. Y el saber mucho no es solamente por lo que recoge, sino por las profundidades que contiene las cosas que recoge. Las cosas que recoge son vivencias humanas a lo largo de milenios. Y esto nunca es inútil. Y a la hora de morir hay que recordarlo. Todos nuestros abuelos y familiares y no familiares viven dentro de nosotros. Somos herederos del patrimonio humano entero. Y este patrimonio humano se ha ido acumulando durante milenios, antes de nosotros, ahora no estamos en una época de mitologización, sino más bien de desmitologización, antes de nosotros se ha acumulado en las mitologías. El hambre, sudor y lágrimas de la humanidad durante milenios ha sido escrito, cuando ha sido escrito y antes transmitido oralmente, a través de las mitologías. La mitología es aquel esfuerzo que ha hecho la humanidad para decir lo indecible. Cuando el hombre puede decir lo que piensa, es que piensa lo que puede decir. ¡Qué listo! No, no, es que lo que piensa puede ser dicho. Le cabe dentro de la palabra. Pero cuando uno piensa más de lo que puede decir, la palabra no puede contener el pensamiento. Eso le pasa, por ejemplo, a un poeta o a un genio. Y entonces, ¿qué sucede? Que las grandes experiencias humanas que han hecho vibrar al hombre en profundidad, vivencias humanas, como enamorarse, por ejemplo. Eso no se describe, ni se escribe. Esto se vive y queda acumulado en la humanidad, en algún lugar, en el inconsciente colectivo para seguir, hay uno. Queda acumulado. Y este inconsciente colectivo, cuando eructa, o erupciona, es igual, ¿no? Después es un eructo del inconsciente. Cuando eructa, produce una fórmula mitológica. La mitología, por tanto, es aquella forma de decir las cosas que, con palabras normales, no se pueden decir. Y conviene recordar, y eso es importante, porque lo vamos a ver enseguida, que el hombre, quizá el hombre neolítico de hace 10.000 años o 12.000 años, el hombre, se dio cuenta rápidamente de que las palabras son más pequeñas que el pensamiento. Es decir, ¿quién puede pensar más que lo que puede decir? Esto es admirable. Pero no se conformó. Hoy diríamos, como somos racionalistas, si yo tuviera un pensamiento y no lo supiera decir, pues diría, pues mira, no te lo sé decir, basta. No me preguntes más. El hombre primitivo no se contende. Claro, tiene pocas palabras, es pobre el lenguaje, no pueden orgulleterse de su lenguaje como nosotros, que lo tenemos casi perfecto, por lo menos los griegos lo tenían casi perfecto. Pero, ellos no, y sabe, por lo tanto, cuando tiene pocas palabras y pocas expresiones, sabe que es limitado, y cuando le ocurre algo o piensa algo que no le cabe en el vaso de la palabra, el hombre no se conforme e inventa. Inventa. La pintura es un lenguaje, no verbal. Y en la pintura se pueden decir cosas. Recuerden un Picasso, cuando es bueno, que para mí no siempre lo es, recuerden un Picasso que elocuente puede llegar a ser sin una palabra. Hacen danza, bailan, y el bailar, el baile, si es realmente sentido, es un movimiento de formas humanas en danza, y la danza es estética, es una forma de expresar una alegría, por ejemplo. O canta, eso ya lo tenemos más cerca de nosotros, o quinta, ya lo he dicho también, o estudiosos o artimitológicamente. Por eso, antes de Fraser, que fue el primero que habló de estas cosas hace cien años apenas, se solía decir, el pensamiento mitológico es pre-lógico. El hombre que piensa mitológicamente es que todavía no ha pensado lógicamente, que es lo que toca. A ver, el hombre que piensa, piensa lógicamente, el mitológico es un no. Pues cuando el hombre todavía no pensaba lógicamente, no pensaba como un niño, y lógicamente, era mitológico, o era mítico, y creían los mitos. Los míticos son pre-racionales, es decir, la infancia del hombre es mitológica, el hombre maduro no creemos. Eso es el siglo pasado. Hoy se dice exactamente lo contrario, menos mal. Mircea Eliade fue el primero. ¿Quién va? Todo lo contrario. El pensamiento y las fórmulas mitológicas son metalógicas. Mitológicas son, jugar con el hombre, están más allá de la lógica. Justamente advienen estas formas cuando la lógica no funciona. ¿Cómo te explicaría yo el terror que tuve cuando se caía un avión, si lo puedo contar? ¿Cómo? No. Pues tal vez pone una música furiosa, Wagner, por ejemplo, pero en dos discos a la vez, ¿no? Diferentes. Y entonces, ¿ves el terror? Es el terror que se da música. Ya ha renunciado a la palabra. O te pintaría yo unos colores azules, así téticos, como el juicio final de Miguel Ángel, ¿no? Unos colores azules tirando un poco a amarillo. Ese es el terror que se da. Las fórmulas no verbales no es que son intradores, no es que están antes de la palabra, están más allá de la palabra. Bueno, pero la metodologización, la capacidad de decir por mitos, o por figuras, o por cuentos, lo que se siente y se experimenta, es no anterior a la lógica, sino superior a la lógica. Y el tema de la muerte es uno de los eternos recurrentes en la vida. Afirmación, la hice ya otras veces. Afirmación importante. No hay ninguna mitología de la Tierra. Hoy las conocemos todas. Quizá alguna se nos fue hace unos miles de años, pero los primitivos de hoy, los primitivos que dejaron algo almacenado en el inconsciente colectivo, lo sabemos hoy. Todas las mitologías de la Tierra tocan el tema de la muerte. Bueno, es un gran tema. Por ejemplo, las mitologías de la Tierra no tocan todas, muy pocas, tocan el tema del hombre ciego. La ceguera no es importante. Puede ser importante para cada uno, pero ser ciego no toca al hombre en su cojolio. Uno puede ser ciego, puede ser muy hombre. En cambio, la muerte sí. como el destino humano, como el paraíso terrenal del cual hablamos un día y quizá volveremos a hablar, como la caída, de la cual tenemos que hacer unas palabras hoy, como el diluvio universal, seguramente la última glaciación, la de Ruhm, se acordarán, que hoy inundó buena parte de Asia y de Europa con una experiencia monstruosa para el hombre. Esto quedó almacenado en el inconsciente colectivo y quedó también relatado, escrito en las mitologías. Estamos hablando este año de la muerte. Veamos pues unas mitologías y las he escogido del cuarto volumen de Historia de las Creencias e Ideas Religiosas de Mircea Eliad. Este es el volumen cuarto, como digo, y son dos mitologías, dos mitos. Uno es Melanesio, en si estamos lejos, Melanesia, y otro es de Indonesia, dos, por tanto, digamos, asiáticos, o orientales de alguna forma. Pero vean cómo empieza el tema. El mito Melanesio es posiblemente anterior al Génesis. Al principio, esta palabra es buena para hacer examen de junio, cuando un relato empieza con la palabra. Al principio siempre está contando algo que sucedió una vez por todas. ¿Se acuerdan? Al principio creó Dios es un principio de relato mitológico. Mitológico significa tan real que coge el cogollo de la cosa. Esto sucedió una vez, ahora siempre. Dios creó y hasta creó. Este, en el principio, se puede decir con un cuando. En Uma Elis, por ejemplo, cuando hay arriba, eso es un poema Babilónico, en Uma Elis, cuando hay arriba. Es decir, una conjunción temporal o un ablativo de tiempo, siempre empieza un relato. Ustedes piensen en castellano, cuando ustedes le cuentan algo a un niño, hay siempre una acción de tiempo. Había una vez, cuando las gallinas tenían dientes, cuando. Y lo curioso es que no hay oído humano que se resista a estas expresiones. El niño se duerme y le dices, ¿cuándo? Me está haciendo. Me va a contar. Si está haciendo un sermón pesado y la autor dice de mí, usted diría, hubo una vez, todo el mundo se espaliza de golpe. No falla. El hombre es, no está, es por sistema ávido de relatos. Tanto es verdad que la religión, toda religión, está siempre construida sobre los relatos. El relato bíblico es el fundamento de la religión hebraica y el relato del Nuevo Testamento, el relato del nacimiento de Jesucristo, es el miedo de la religión cristiana. Y esta religión cristiana, además, cuando quiso en el siglo II hacer el cogollo de la religión, lo hizo con un relato, nada más. Cosa que no hace en la religión. Las religiones suelen sintetizar, como por ejemplo, el éxodo, una ley, una doctrina, una filosofía. En cambio, el cristianismo tiene un cogollo, se llama el credo, símbolo apostólico. El credo es un relato. Empieza rápidamente, crea en Dios Padre, crea en Dios Hijo y ese Hijo empieza el cuento enseguida. Que se encarnó por la obra del Espíritu Santo, que nació, todos son verbos de tiempo, que nació de María Virgen, que vivió entre nosotros, fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó. Es un relato. Las religiones nacen siempre de un relato. Y es tan importante el relato, que cuando en una religión el relato decae, se sustituye, se apuntala con leyes. Una religión cuanto más pura es, más cuento tiene. La palabra que te comía es cuento, es cuenta, tiene algo que contar, eso. Una religión cuanto más pura es, más cuento tiene, y menos leyes tiene. Y al revés. De una religión cuanto más baja está, menos cuento tiene, y más leyes tiene. La religión cristiana en este momento está en una superestructura legal, tenemos dos mil y pico de cánones. Dios se conformó con diez, pero nosotros tenemos dos mil, le hemos superado. Y en cambio, no tenemos cuento que contar. No, no, no lo sabemos contar. Mamá, ¿y qué es eso de la Eucaristía? Ya también tiene un cuento. Encuentro yo en un río, ¿cómo se lo contó? ¿Cómo le digo yo a mi hijo estas cosas del cielo y del infierno? No lo sabemos contar. Y como lo sabemos contar, son muy bajos de religión, de contenido religioso, y entonces vivimos gracias a imposiciones. Pagar bienmos y primicias, ir a misa, ir a confesar, ir a comulgar, no blasfemar, etc. De manera que hay que pagar algo. A ganar los tiempos. Hoy nos vemos. Mañana por la mañana nos encontraremos por aquí, por la calle, y yo pregunto, ¿qué tal, cómo estás? Dime algo, cuéntame de tu vida. ¿Por qué no hablamos de otra manera? En vez de, cuéntame cómo estás, dime algo de tu vida. Podríamos preguntar, yo qué sé, el tiempo, pero otra pregunta, cuéntame el tiempo. ¿Cómo se nos ocurre nada más? Contar. Y ya he dicho, cuando un niño no quiere comer y la mamá dice, yo te lo mito, ya está comiendo. Estás contando un cuento. Los hombres, somos hombres gracias a lo que nos llevamos contando. Y nosotros somos civilizados, porque hemos heredado toda la experiencia contada de toda la humanidad anterior a nosotros. Eso es lo que nos distingue de los finítimos, lo que nos hemos contado, lo que nos estamos contando. Porque por la mitología son aquellos lugares donde lo incontable, donde la palabra pequeña, lo que no se puede contar, se cuenta de forma mítica y mitológica. Pero, de esta forma mítica y mitológica, repito, no es que sea no verdadera o que sea cuento irreal, sino que es tan real que no se puede contar de otra manera como no sea, figuradamente. O se pinta, o se canta, o se baila, o se hace mitología. Son las grandes realidades. Todas las religiones, las cristianas también, tienen como fundamento un relato mitológico o mítico. Y que otro día, por si alguien no estaba, no saben un mal que me entiendan mal, mítico no significa que no es. Significa que es tanto que no se puede contar. Cristo es un mito. Si usted diga a los segundos, él dice, es que no cree. El que no cree es el que dice que Cristo no es un mito. Cristo es una realidad de tal categoría que reposa toda posibilidad de contarlo. No, es un mito. Y cuando yo digo, es que Cristóbal Colón, ahora en el año 92, es que se va a transformar en mito. ¿Qué estoy diciendo? Que no existió. No, que ya estamos haciendo de él una persona tan grandiosa que es un mito. Mito no es que no es real, es de puro real que es, que no se puede decir de otra manera más que siendo mito. Está claro que Cristo es un mito, evidentemente, el mito más grande de la humanidad posible. Pues veamos ahora cómo la experiencia del hombre y una gran pregunta del hombre sobre la muerte que es una de las constantes de las mitologías del mundo se cuenta en un mito melaneso. Al principio, no pierdo en vista esta frase porque esto quiere decir es esencial. Yo no sé si saben, si lo digo ya ya me estropean un poco y como ya sabrán demasiado ya no atenderán, pero sí lo voy a decir. El principio no se refiere al principio del tiempo. No. En hebreo mismo tengo la misma palabra, en el sentido del genio empieza a bereshir. Pero cuidado que bereshir es en la cabeza de los, es la cabeza de los. es decir, en el cogollo, en la masa. Por tanto, si la Biblia dice en el cogollo creó Dios el cielo y la tierra, no se refiere tanto al tiempo, el principio, cuando al cogollo. ¿Y cuál es el cogollo? El cogollo humano. Y cuando aquí dice en el principio significa hay un lugar en el hombre tan profundo y serio, que es ahí donde principia el hombre. Eso está. Por eso hemos dicho otras veces que el paraíso terrenal, el Edén, no sabemos dónde estuvo ni si estuvo, pero como el cuento del Edén empieza en el principio creó Dios y después y llega al paraíso terrenal. Este principio es el cogollo del hombre. No sabemos dónde estuvo el paraíso ni si lo hubo. Nos están diciendo que el hombre es un paraíso. En el cogollo hay un paraíso. ¿En el cogollo de qué? De lo humano. Si tú coges la historia humana, un hombre o todos los hombres, pases por la mitad y llegas al cogollo que es invisible, evidentemente, ese cogollo es un paraíso. Donde los animales están sometidos en paz al hombre. Donde las madrugadas son esplendorosas. Donde al atardecer Dios baja al paraíso, a ese cogollo del hombre, a hablar con él. Pero yo, Juan XXIII, muy bien, dijo, el lugar donde Dios habla con el hombre, el paraíso, se llama la conciencia. ¿Cómo? ¿De qué cosas? Sí que habla Dios. Al atardecer, además, cuando las cosas se ponen tiernas y las sombras se alargan y la carne se hace como de carne de niño, tan tierna, baja Dios y habla con Dios. Gracias a las tardes, en el Ebenen. Pero el Ebenen soy yo, el Padre, eso es mío. Pero aquí abajo, al caer de la tarde, cuando se me pone la carne de gallina por una emoción, es Dios que está hablando conmigo, que se llama la conciencia. Ahí nacen las mitologías. Este es el principio. Así pues ya ha dicho la palabra. No significa en el principio del tiempo, aun cuando el relato se refiere a un tiempo, pero es un tiempo que llena la realidad. Es un tiempo gracias al cual yo soy. ¿Se entiende? Por así es un tiempo gracias al cual yo soy, un tiempo que es mi ser. Y por esto, en el principio se indica aquí dentro, aquí dentro, ahora sigo la letra. En el principio, los hombres no morían. Rito Melán, problema de la muerte. ¿Por qué? No morían. ¿Y por qué no han de morir los hombres? Ah, no. El hombre muy pronto, posiblemente antes de Noé, es decir, antes del Neolítico, vio morir a sus compañeros, pero nunca los vio morir como animales. Y cuidado que era primitivo el abuelito nuestro. Hace dos millones de años rebuznábamos. El padre Olímpico no hablaba y tenía, pues, dos o tres ideas en toda su vida, los que las tenían. No pasaban. Habíamos pasado en las cavernas un millón ochocientos mil años. Hace doscientos mil años que salimos de la caverna. Eso no lo pensamos. Y ese abuelo nuestro, tan duro de pensamiento, el animal puesto de pie por primera vez, cuando tuvo muertos en casa, no se conformó. Los animales se conforman. A lo mejor lloran un momento, no sé, la menos muerto, pero pues desaparece el muerto. Se terminó. El hombre se pregunta. ¿La muerte para el hombre se transforma inmediatamente en una pregunta? ¿Y cómo la responde? Ese es el truco. Qué curioso, ¿verdad? Que a lo largo de la bola del mundo, en la historia, no haya ni un solo clan humano que conozcamos que ante la muerte se haya quedado insensible. Unos cogen los muertos y los enviaran en la tabaña para que convivan con los vivos. Los muertos conviven, ¿cómo que conviven? Si están muertos, conviven con los vivos. Un poco más acá, sobre todo en su restancia, está lleno de sepultos donde los muertos están enterrados en forma fetal. Porque entendieron que la tierra es el utro materno donde el muerto vuelve a ser niño y vuelve a ser engendrado para otra generación o para una eternidad. Ese es nuestro tema de... En forma fetal. Con las rodillas tocando la cara, arrugaditos, y ahí se encuentran cadáveres de hace pues cuatro mil, diez mil, doce mil años los pocos que quedan, los pocos que quedan. En forma fetal. ¿Por qué? O reunían a los muertos juntos, a veces los ponían en una casita encima de la casa, las roceciaban, a veces acotaban unos lugares, lo que hoy llamamos cementerios, ponían unas estelas encima para fijar el alma, para saber, no olvido dónde está, para que el muerto supiera dónde está él. Y a veces se despista el muerto por dónde. Lo curioso es, lo curioso es que todos se preocuparon por lo único. Es el único animal, el hombre, que se preocupa por sus muertos. Cristo decía que el perro que muere y sabe que muere y sabe lo que es morir, es un hombre. No se puede tener el perro. Es propio del hombre tener conciencia de la muerte. Los animales no la tienen, se defienden del peligro, pero cuando se mueren no saben lo que es morir, no saben que no vuelven a partir ni lo piensan. El hombre muere, sabe que muere y sabe lo que es morirse. Este es un hombre. Por eso ahorita él dice un perro que muere y sabe que muere y sabe lo que es morir, es un hombre. ¿Ven cómo la muerte ahora parece ya como un problema? ¿Por qué no aceptarla de una vez? A veces se dice forma de una vez y se muere. La hierba de esta primavera no murió ya, no ha llorado tanto. El árbol del jardín no ha sido talado esta tarde. ¿Qué? Y el ratón que nos comía el queso no lo hemos matado con la escoba. Y el abuelo acá y pues como el ratón no. Eso no acepta jamás al hombre. Ni hoy ni nunca. La muerte humana no es la muerte como las demás. Es una muerte. Y por esto una explicación es negarla. Negarla no hay que buscar alguna explicación. ¿Por qué se muere el gato? Hombre, por la pasada que le daba. ¿Por qué se muere y por qué se muere un hombre? Y los humanos preguntan. ¿Por qué se hace cuestión o problema? El mito melanesio dice al principio los hombres no morirán. Y digo que el Génesis hace doleida si alguna vez verán infinitas coincidencias. Fíjense que lejos están los mitos. Melanesia e Indonesia y el Génesis es una recuperación de mitos babilónicos así los babilónicos que llegan a Israel con alguna contaminación de energía y que son occidentales y estos dos son orientales. En la otra parte del mundo sin embargo los problemas son los mismos. Es decir, que el hombre en el cogollo en el principio tiene los mismos problemas en todos los lugares del mundo y en la historia. Bueno, pues la explicación la muerte llama la atención. ¿Qué pasa con la muerte? Primera afirmación. La muerte es algo añadido a la vida del hombre. No era así. No debería ser así. Afirmación redonda. Al principio los hombres no morían sino que cuando eran de edad avanzada mudaban la piel. mudaban la piel y debajo queda la piel. Joven, como hoy, esto te va a dar este tiquín y te lo arreglan y dan un poco la piel y queda nueva o nueva. ¿Dónde están? Entonces ya no sabían dónde la necesitan. Mudaban la piel. Ustedes están viendo aquí y esto están comparando con las serpientes. Verán, si es como comparan con las serpientes. Lo curioso es que una de estas serpientes se escapó hasta el paraíso y fue el origen de la muerte de Adán Nieva. ¿O no? ¡Hala! Mírate cosa. Esta serpiente dejó en mucho papel. Cuando eran de edad avanzada mudaban la piel como las serpientes y los cangrejos y quedaban rejuvenecidos de nuevo. Así que nunca muerden. Cuando estaban viejos ¿qué más quisiera uno? ¿Verdad? Cuando estaban viejos mudaban la piel rejuvenecidas y se les envolvieron envejecer. Pero pasó todo un tiempo y una mujer vieja. Noten bien. ¿Quién es la culpable del pecado de Adán Nieva? Una mujer. Es que es constante. Eso es lo que he querido decir. La culpa es de la muerte. Siempre. Siempre. Ya verán lo que sale si tenemos tiempo y si no es el próximo día. La lectura de textos mitológicos es impresionante y pensar que esto lo hicieron durante miles de años cientos de generaciones de abuelos nuestros. Nosotros, la experiencia de contárselo junto al fuego mientras lazaban o las mujeres mientras lazaban o estaban pariendo o gestando. Una mujer vieja pasado un tiempo se acercó al río para mudar la piel como estaba vieja. Iba a mudar la piel. Arrojó su piel vieja en el agua y observó cómo se la llevaba la corriente hasta que quedó enredada en un palo la piel vieja de la mujer. Rejuvenecida y toda hermosa la mujer volvió a su casa donde había dejado a su hijo. El niño se negó a reconocerla gritando que su madre era más vieja y que no era aquella extraña joven. Era un puñetero, un pequeñón, la quería vieja a su madre. Se asustó y dice, esta no es una que me la han cambiado. Gritando que su madre era más vieja y no aquella joven. Para tranquilizar a su hijo la mujer volvió al río donde había arrojado su piel y se la puso de nuevo la vieja piel para contentar una madre, ¿verdad? Para contentar al niño. Fue al río con la piel enredada en el palo, recogió la piel vieja y se la puso de nuevo para que el niño la aceptase. Desde entonces los hombres dejaron de mudar la piel y murieron. De aquí como entró la muerte en el mundo. Una serpiente y una mujer y un niño están en la cuelga de todo lo que contamos. Segundo relato desde el mito indonesio también recogido por Mircea y Riade que como les dije los reunió todos. Los naturales de Foso que es un distrito de las célebes orientales centrales dicen que en el principio el cielo estaba muy cerca de la tierra. Fue un mito que los griegos conocían muy bien. Uranos y Gué estaban siempre unidos uno encima de otro. muy cerca de la tierra y que el creador que vivía en el cielo acostumbraba a enviar sus dones a los hombres. Esta idea de Dios que alimenta a los hombres es muy antigua también de hecho la creación es Dios que se alimenta. Pero fíjense el detalle de los indonesios. Acostumbraba el creador a enviar sus dones a los hombres atados al extremo de una cuerda desde el cielo. Igual que la mujer del sexto piso que suelta el sexto para recoger del pan. Dios desde el cielo enviaba la comida a los hombres de la tierra atados en una cuerda. Esto es explicar la muerte otra vez. Un día hizo descender de ese modo una piedra. Cruel Dios, ¿verdad? Cruel o está probando, quizá. Claro, fíjense, el mitólogo, las generaciones de mitólogos lo que saben y hay que recuperar estos textos que me gustan mucho. Porque hablamos de Adán y Eva y de Adán y Eva. Si tú no has caído del cielo o vienes de sangre de borreiro, Adán y Eva, son tus abuelitos. Quiénes fueran, no sabemos quiénes eran, morenos de África seguramente, de Etiopía según parece, eran nuestros padres. Nuestras primeras parejas humanas. Vean la mitología cómo lo dice. Acostumbraba Dios a enviar sus dones a los hombres atados al extremo de una cuerda. Un día hizo descender de ese modo con la puerta una piedra. Pero nuestros primeros padres eran solidarios de toda la historia humana. Y eso es viejísimo. Ya saben decir, nuestros primeros padres, no te rías de ellos, pues, maldita Eva donde la mordisco a ver de la serv... ¿Cómo que maldita Eva? Si es la abuelita. Nuestra abuelita, debe ser guapísima, bueno, de guapo, depende. Porque esta gente pre-neandertaloide debía ser más bien desagradable. Pero en fin, era la última palabra en humanidad, entonces, ¿no? El último producto humano y el mejor. Nuestros primeros padres no supieron qué hacer con la piedra. Yo le mando a la piedra, ¡qué malo Dios! ¡Qué malo! No, la piedra no muere nunca. ¿Habrá lo que va a pasar? Ya no haberlo pensado los primeros padres. Y entonces, no sabían qué hacer con ella y protestaron ante el Hacedor. ¿Qué hemos de hacer con esta piedra? Danos alguna otra cosa. ¿Saben contar además? ¿Qué hemos de hacer con esta piedra, Señor Dios? Danos alguna otra cosa. El Creador accedió y tiró de la cuerda para arriba. La piedra fue subiendo y subiendo, está contando, ¿verdad? Y que bien cuenta. La piedra fue subiendo y subiendo hasta perderse de vista. A partir de lo que está el niño junto al cuerpo. Muy bien contado. Estos detalles los ha limado el Génesis y no debían haberlo hecho. Así es, la vida humana metida con la vida divina y dialogando con Dios, que eso siempre se hace también en el paraíso de Edén. Dios accede y va tirando y la cuerda sube y sube hasta perderse de vista. Entonces se vio como la cuerda bajaba nuevamente del cielo, pero esta vez en su extremo había una banana, claro, estamos en mi conexión, una banana en vez de una piedra. Habían protestado nuestros primeros padres y Dios recogió la piedra y le mandó una banana con la banana. Nuestros primeros padres, con mi cariño, corrieron hacia la banana y la tomaron. Entonces, Eva también comió una fruta prohibida, en eso, la larga, ya la banana se acerca. Entonces, los primeros padres corrieron hacia la banana y la tomaron y se oyó una voz del cielo que decía, por haber elegido la banana, vuestra vida será como la vida de la banana. ¿Eso qué es? Cuando el bananero da su punto, dijo Dios, el tronco muere, así vosotros moriréis y vuestros hijos ocuparán vuestro lugar. Si hubierais elegido la piedra, vuestra vida habría sido como la de la piedra, inmutable e inmortal. Pero la vez se elegió la banana y así como entró la muerte en el mundo. El hombre y su mujer se lamentaron de su elección fatal, pero ya era demasiado tarde y así fue como por comer una banana entró la muerte en el mundo. Bueno, de todo eso concluimos una serie de cosas. Primero, que esto se trata de un relato fundamental, esto describe el cogollo nuestro, el hombre dentro se pregunta siempre ¿por qué hemos de morir? Ya veremos luego soluciones, otro día, ¿por qué hemos de morir? Aquí dos preguntas. ¿Por qué hemos de morir? El Génesis hace lo mismo. ¿Por qué morimos? Incluso el Génesis parece que ensinó a que Dios había creado al hombre inmortal, lo cual no es verdad, pero sí que de alguna forma hay que explicar la muerte. Esto es importante. No aceptamos la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte para nosotros no es el fin. Si lo fuera, la naturaleza aceptaría lo que es natural, pero en el hombre la muerte no es natural. Me contigo, es natural, pero quedarse en la muerte no es natural. Que sea final no es natural. Y por eso el hombre desde el principio se pregunta ¿qué pasa con la muerte? Y para explicarlo se inventan mitos explicadores de la muerte. El primero es el de la piel, donde interviene la serpiente con la mujer y el segundo es el de la banana. Si juntan ustedes los tres, verán cómo hay una mujer, una serpiente y una fruta. Un árbol, una mujer y una serpiente. Y eso suele ser constante. Lo de la mujer lo quiero explicar, lo tengo explicado alguna vez, pero lo quiero explicar para los que no lo sepan, para que no se asusten. La mujer tiene la culpa de todo. Todo. La mujer es la tentación. Y la serpiente dice en la Biblia que es el más astuto de los animales. Dice, a este les hago yo una jugada. Pero, ¿por dónde ataco? Hombre, por el punto débil, por la tonta. Vaya, se va la tonta. que es la mujer. No, la mitología es muy lista, muy lista. Si la serpiente empieza el diálogo con la mujer, la serpiente que va a ser la causa al final de la muerte, empieza el diálogo con la mujer, es por una razón muy sencilla. A la única zona humana que le interesan las cosas donde se juega el hombre es la zona femenina. Eso es todo para la vida. Eso es todo. Los niños que crecen con una madre humana en profundidad siempre tienen una forma de orientarse en la vida. Esto se llama religión, sea lo que sea. Y cuando al niño le falla lo femenino, una madre que no está porque ha muerto o porque no puede o porque no sabe, el niño crece y tiene problemas para traducir la vida, para leer el enigma de la vida y descifrarlo. ¿Por qué? Porque la descifración de la vida en bloque, la interpretación de la vida y el sentido de la vida lo percibimos por el lado femenino. Todos seremos masculino y femenino, ¿no? El lado femenino es el derecho. Pero concretamente en la humanidad el lado femenino está representado por una parte de la humanidad que se llama lo femenino, la mujer. por eso todos los temas fundamentales, la muerte, la vida, la creación, Dios, la religión, todos los temas fundamentales en las mitologías siempre está de protagonista la mujer. Más bien que preguntarse qué tonta es la mujer, hay que hacer otra cosa. ¿De dónde sabían los hombres de hace un millón de años que los grandes temas de la vida del hombre se juegan en el lado femenino? No se produjerían contacto directo con la naturaleza, nosotros no íbamos con la naturaleza y no percibimos más que lo que percibimos con los sentidos, pero la intuición que es femenina, la predicción o profecía que es femenina, la telepatía que es femenina, la percepción directa de las cosas como tu madre, yo recuerdo la mía, no me gusta, eso no me gusta, ese amigo que tiene no me gusta nada. ¿Qué filóximo habrá hecho mi madre para llegar a construir qué? ¿Qué? Gracias a los hombres. Olía y decía no me gusta. Y solía ser mal. Es del lado femenino, eso es todo. Es fundamental. Eso papá no lo sabía decir. Bueno, el padre daba una bofetada así y no aprobada, pero no pasaba de ahí. Otra cosa es decir, oye, tú caminas muy mal, pero papá no lo veía demasiado, tú mal, sí que lo veía, es algo que no lo veía. Y donde se juega el ser un hombre, ahí está algo femenino que dice. Aquí que la serpiente está muy bien presentada. En el primer relato la serpiente va a la mujer. Y en el Génesis es igual. ¿Por qué no atacó a Adán? Hombre, porque la serpiente no podía morder en Adán. ¿Por qué? Porque en Adán el lo masculino es el raciocinio y a razonar le gana a la serpiente Adán. El hombre percibe, el masculino percibe las cosas por raciocinio, por deducción, por silogismo, por discurso, por lógica. Las grandes realidades no tienen explicación y por tanto antepasarse al lado femenino. Piensen, para sacar un ejemplo y ya no alargaron nunca más porque ya terminamos, que los grandes temas de la vocación de uno. Cuando cualquiera de nosotros decidió lo que hacía de su vida, estudiar tal carrera, ¿por qué raciocinio lo hiciste? ¿No te enamoraste? ¿Qué silogismo usaste? ¿Un bárbara? ¿Un ferium? ¿Qué silogismo hiciste? ¿Vas a decir, esta niña como tiene siete millones de pesetas, además es guapa, ¿verdad? Sí, me gusta. Cuando uno se enamora y sabe por qué se enamora, no es que no está enamorado. El que está enamorado es el que se vuelve loco, el que no sabe dar explicaciones, el que dice, mamá, no sé que la chica es fea, pero la quiere, eso está enamorado. Eso está enamorado. Está más allá de la razón. Está trabajando por su lado femenino y el amor entra por el lado femenino. Uno es amorado por el lado masculino, ni los hombres tampoco. Los hombres no se enamoramos por el amor y el amor es femenino, siempre. Así que el mito nos ha llevado a una conclusión y es que cuando los grandes valores, decisivos valores del hombre están en juego, la tentación o la solución da igual, la serpiente, en nuestro caso, siempre acude a lo femenino. Es en el campo femenino donde se juegan los grandes destinos de la humanidad. El ateísmo del mundo actual es un problema femenino, seguramente de la marginación de la mujer. La crueldad que somos capaces de ejercer, recuerden que el Génesis también interviene en los dos, primero la mujer y después Adán. El Génesis es más nuevo y sabe más. Cuando el gran tema de la vida, el que sea, tema fundamental, se ha decidido del lado femenino, Eva, el lado masculino siempre es arrastrado hacia Adán. Adán cayó de patrullos. No es la serpiente, no es su mujer. La mujer es la tentación. Ahora, tiene uno para más, evidentemente. Tentar en latín significa solamente tratar, tentar, comunicarse. Coges una manzana y la tientas a ver si está madura o no. Entonces, tentar, eso. Bueno, pues, la mujer es la tentación, es la que se porta. Esto no va, o si va, esto es lo que pasa. Bueno, pues ya hemos visto ahora por lo menos que existe un problema universal de la muerte y hemos visto cómo se soluciona. Habremos de ver todavía la verdadera interpretación, la que hoy creemos tener a lo largo de toda la mitología que conocemos. Les agradezco la paciencia para que nos queden de esta tarde. El próximo día podremos discutir. Gracias.